¡Hola a todos! Por fin estamos empezando el reto. ¡Y no tuve suerte! Me encontré con un paquete de chicle únicamente. ¡Y yo tengo muchos más! ¡Tengo un montón de ellos! ¡Alex, no tuviste suerte! ¡Pero podemos ser los primeros en comer nuestros chicles! ¿Algo agradable? Adoro el Uba Bubba, especialmente con el sabor de Bubble Gum. ¿Qué estás haciendo? ¡El chicle es tuyo, pero ¿tengo yo que recoger la basura? ¡Aquí tienes! ¡Ay, vamos! ¡Qué fuerte! ¡Mira qué burbuja grande voy a inflar ahora! ¿Sabías que puedes jugar con la burbuja? Pero necesitas ser un verdadero maestro. ¡Vaya! ¡Realmente genial, Alex! ¡Lo has hecho muy bien! ¡Ahora es mi turno de mascar chicles! Para empezar, me desharé de los envoltorios. ¡Incluso conozco un truco que me ayudará bastante! ¡Vaya! ¡Lo hiciste muy bien! ¡Y ahora es el momento de comerlos! ¡Aspiradora de chicles activada! ¡Y ahora verán lo que es una verdadera burbuja grande! ¡Vaya! ¡No la dejaré inflar una burbuja que sea más grande que la mía! ¡Aguja, ayúdame! ¡Primero me cubro! ¡¿Qué has hecho?! ¡Horrible! ¡No solo reventaste mi burbuja, sino que además me quitaste las cejas! ¡¿Cómo voy a vivir ahora?! ¡Pégalas de nuevo! ¡Está bien! ¡Sólo me asusté un poco! ¡Mila! ¡Es tu turno de probar los chicles! ¡Por fin! ¡Para deshacerme de los envoltorios, prepararé una máquina especial! ¡Una manera muy efectiva! ¡Y ahora podré comerlos uno por uno! ¿Están listos para ver una burbuja verdaderamente grande? ¡Entonces síganme! ¡Hola! ¡Tengo miedo! ¡Es demasiado grande! ¿Qué hacemos ahora? ¿Cómo bajarla al suelo? ¡Tengo una idea! ¡Necesitas explotar la bola con una resortera! ¡Alex, dispara! ¿Por qué yo? ¡Porque de lo contrario Mila volará al espacio! ¡Vamos! ¡Qué mal! ¡Tengo que hacerlo yo misma! ¡Mita! ¡Bien hecho! ¡Ya pensaba que tenía que hacerme amiga de los pájaros! ¡Me alegro mucho que lo hayan hecho, chicos! ¡Oh, no! ¡Solo tengo una granada! ¡Y yo tengo más! ¡Cinco! ¡Wow! ¡Miren mi montón! ¡Pero el mío sabe mejor! Mila, tú comés primero ¡Está bien! ¡A mí me encanta la granada! ¡Solo mira lo apetitosa que se ve por dentro! ¡Es cierto que no son muy convenientes para comer! ¡Pero para estos pequeños dulces, siempre tengo unas pinzas conmigo! ¡Delicioso! ¡Y cómodo! ¡Las manos no necesitan ensuciarse! ¡Será mejor si pongo los granos en un plato y luego los como de inmediato! ¡Mucho más sabroso! ¡Exactamente 100 granos! ¡Eso es genial! Así que será 100 veces más sabroso de lo que era antes Aunque solo tengo una granada, estoy muy feliz de todos modos Alex, es tu turno Primero, debo llegar a la parte más deliciosa Cortar una granada es demasiado fácil Así que intentaré romperla ¡Qué horror! Alex, ahora pareces un maníaco Ser un maníaco no es delicioso, pero comer una granada es simplemente increíble ¡Qué delicia! Alex está loco ¡Nada de eso! Solo comí una deliciosa granada Eso es todo De hecho, también podría comenzar a comer las tuyas para no perder tiempo No, estas las comeré yo Mila, necesito un cuchillo ¡Toma! Solo comer granadas es aburrido Pero hacer un jugo apetitoso de ellas es mucho más divertido ¡Mira cómo tengo aquí una máquina para hacer jugo! ¡Vaya! ¡Qué gran máquina! Un gran exprimidor más un montón de granadas equivale a mucho jugo de granada ¡Delicioso! ¡Míralo! ¡Me pide que lo beba! ¡Qué gran máquina! ¿Y qué tal está? ¡Mucho! ¡Ahora tienes jugo incluso en tu cara! ¡No hay problema! ¡Puedo limpiármelo fácilmente! Solo tengo una lata de cola ¡Y yo tengo más! ¡Mira! ¡Mira cuánta cola tiene linda! ¡Sí, sí! ¡Mira! Tengo una torre de latas de Coca-Cola Pero yo beberé primero Al menos tuve suerte en algo Como siempre, deliciosa Y después de ella, el estómago siempre habla Se me ocurrió una gran idea de cómo beber todas mis latas de cola en una sola vez ¡Wow! Necesito abrir Y luego necesito sorber ¡Qué divertido! Después de todo, la cola es tan deliciosa Parece que alguien está pidiendo salir ¡Ese fue un rugido poderoso! Y eso que todavía soy un niño ¡Wow! A mí me gusta más la Pepsi Y tengo una lata ¡Qué genial! ¿Por qué? Ahora todo se cayó ¿Y qué? ¡Que se caiga! Pero ahora puedo llegar a las filas superiores Apuesto que voy a tomar todas las latas de cola a la vez ¡Wow! ¿Mmm? Muy fácil ¡Te creemos! ¡Pero no nos tires tu basura! ¡Exacto! ¡Son latas! ¡Y duele recibirlas en la cara! ¡Oh no! Lo siento Es que no puedo parar Mila ¡Te has pasado! ¿Viste tu barriga? ¡Sí! ¡Es todo gas! ¡Ah! ¡Sálvenme! ¡Es una emergencia! ¡Oh oh! ¡Vaya! Mila ¡No más cola! ¡Oh no! ¡Ya no quiero más! ¡No cabe en mí! ¡Aquí están mis documentos! Bien ¡Adelante! ¡No puedo creer lo que veo! ¡Esa mujer es una diosa! ¡Y viene directamente a mí! ¡Qué belleza! ¡Qué calor hace aquí! ¡Aquí está mi pasaporte! ¡Y adentro está el boleto! ¡Gracias! ¡Sí! ¡Hoy la atención de los hombres está sobre mí! ¡Feliz estancia, chicos! ¡Ya me voy! ¡Vamos! ¡Tal vez podamos alcanzarla! ¡Allá va, allá va! ¡Ya chicos jóvenes! ¡Muéstrenme sus boletos! ¡Aquí está mi avión! ¡Qué figura tan elegante! ¡No estoy a la altura! ¡Ah, ya! ¡Por fin! ¡Estoy cansada de andar con estas cosas! ¡Aquí están mis lindos bebés! ¡Mamá te lleva tanto de menos! ¡Ah, qué horror! ¡Vámonos de viaje! ¡Muy bien! ¡Déjeme ver su boleto! ¡Todo está muy bien! ¡Pero desafortunadamente con el perro no puede entrar! ¡Lo mismo para los otros animales! ¡Oh, tengo una idea! ¡Pondré mi conejo favorito bajo el sombrero! ¡Sí, es una idea genial! ¡Ahora sí pasaré! ¡Permítame escanearla! ¿Qué es esto? ¡Los animales a bordo están estrictamente prohibidos! ¡No te preocupes! ¡Tu mascota te esperará! ¡Aquí estará hasta que regreses! ¡Adiós, Bob! ¡Hola, señor! ¿Puedo revisar su sombrero? ¡Claro que sí! ¡Le mostraré un truco! ¡El truco es Focus! ¡Y el pasaporte está aquí! ¡Oh, no puede ser! ¡Trae un sombrero mágico! ¡Qué extraño! ¡Eh, disculpe! ¡Pase, pase! ¡Hola! ¡Adelante, señor! ¡Mi conejo se ha quedado aquí solo! ¡Lo siento, querida, pero sé cómo ayudarte! ¡Un pequeño truco y tu amigo peludo estará a tu lado! ¡Así es! ¡Aquí voy! ¡Perfecto! ¡Vaya! ¡Gracias! ¡Bob está de vuelta! ¡Muy bien! ¡No hay señales de animales! ¡Siga! ¡Buenos días! Bueno, los papeles están en orden. Pero la canasta tendrá que ser inspeccionada. ¡Oh, no! ¡Ahí tengo a mi gato! ¡Ya sé! Señor, ¿alguna vez le han dicho que tiene una barbilla magnífica y sobresaliente? ¿Puedo tomarle una foto? ¡Vamos! Bueno, ¿por qué no? Aunque, ¿un segundo? Me arreglaré un poco primero. Ahora estoy listo. ¿Está bien la postura? ¡Excelente! Está muy buena la foto. Funcionó. Ahora lo más importante es subir a bordo del avión lo antes posible. Lo siento, tengo que irme. Oye, oye, ¿qué es esto? ¿Una canasta vacía? ¿Es probable que tenga un animal allí? ¡Hola! Por favor, pase. ¡Genial! Muy bien, aquí está mi lugar. Ahora puedo dejarte salir, gatito. ¡Qué lindo! ¿Puedo acariciarlo? ¡Claro! ¡Qué lindo, gatito! ¡Oh, no! ¿Qué me pasa? ¡Alergias! ¡Ah! ¿Qué hacer? ¡Hola, buen viaje! ¡Buenas tardes! Déjeme ver sus documentos. Ahora lo escanearé bien. ¿Lleva animales? No parece. ¡Siga! ¡Adelante! ¡Un momento! ¿Un hámster? No hay excepciones. ¡Un animal es a bordo o está estrictamente prohibido! ¡Qué pena! Las reglas son tan duras. Seguramente tampoco me dejen con una rana. Tengo que pensar en algo. Tengo un libro que ya leí completamente, lo que significa que puedo modificarlo un poco. Esta parte de la estoy igual nunca me gustó. Ahora pondré mi rana adentro. ¡Excelente! Ahora sí podemos ir al punto de control. Aquí está mi boleto. ¿Puedo seguir? Claro que sí, inmediatamente después del escaneo. Parece despejado. Bien, adelante. ¡Gracias! Bienvenida a bordo. ¡Siga! Este es mi lugar. Pondré el equipaje en el estante superior para que no se interponga en mi camino. Bien, no lo detectaron. ¿Cómo estás, amigo verde? ¡Ah! ¿Qué es eso? ¿Quién es? ¿Por qué está en mi cabeza? ¡Ayuda! Hola, aquí está mi boleto. ¿Cómo estás, linda? ¿Estás bien? Lo siento, señor. Pero el animal no va a ninguna parte. Al menos en un avión. Los animales a bordo están prohibidos. ¿Has oído eso? Los animales están prohibidos. Tengo que pensar en algo. ¡Ya sé! Vamos, necesito tu ayuda. Así está mejor. ¿Hola? ¿Sus boletos? Creo que el lagarto salió a dar un paseo. Señor, ¿está bien? Estoy bien, sí. Señor, ¿qué le pasa? Sí, bueno, solo se acordó de una broma graciosa. ¿Verdad, Alex? Es un poco difícil creerlo. Quiero que me muestres lo que tiene ahí. Lo sabía. Está tratando de llevar un animal a bordo. Lo siento. ¡Oh, mira! ¿Qué es eso? ¿Qué? ¡Vamos, rápido! ¡Corre! ¿A dónde fueron? ¡No sabemos! ¡Los perdí! ¡Vamos! ¡Hola! Aquí está mi boleto. Parece que está bien. ¿Un pez? No, no, no. No aceptamos animales a bordo. Deme el pez y lo cuidaré yo aquí. Tendré que hacer algo con mi pitón. Es muy importante para mí. Tengo una idea. Quítese del medio. Aquí están mis documentos. Déjame subir a bordo. Apúrese. ¿Qué es esto? No hay animales a bordo. Ajá. No hay mi turno. ¿Cómo se atreve? Discúlpeme. Pase. Siga adelante. Oh, aquí está mi lugar. Estoy tan cansada. Ese sonido es algo que reconozco. ¡La serpiente! ¿Dónde estamos? Creo que estamos en un nuevo desafío. Ok. Qué interesante. ¿Puedo empezar, por favor? Estoy segura de que hay algo delicioso en esta caja. Un poco no lo adiviné. Pero también es muy bueno. Es una montaña de pop-it. Son raros. Huelen muy bien. Esto sí es comida después de todo. Mila, estás loca. No puedes comer plástico. No entiendes nada. No es plástico. Es gomita. Qué delicioso. Quiero comer todo a la vez. Apenas me cabe en la boca. Pero creo que puedo manejarlo. Qué suerte tienes. Estamos celosos. Eso es seguro. No me negaría a intentarlo. Estaba delicioso. Aunque ahora estoy muy llena. ¿Por qué no nos das el último pop-it? Sugiero que lo tomes tú mismo y no le preguntes a nadie. En realidad lo veo todo. No hay necesidad de tocar mi pop-it. Lo comeré yo misma. Está bien. Ok. Me ocuparé de mi caja fuerte. ¿Qué demonios es eso? No me lo creo. Parece que se está moviendo. ¡Oh, no! Son gusanos vivos. ¡Qué pesadilla! No me gustaría estar en tu lugar, Julie. ¡Quítamelos de encima! Parece que tus gusanos cayeron directamente en Mila. ¿Qué has hecho, Julie? ¡Quítamelos ahora! Calma. Solo necesito una aspiradora. Mila tiene un gusano bajo su nariz. Eso no es gracioso, Alex. ¡Basta! Mila, no te preocupes. Yo también lo limpiaré ahora. ¡Apaga la aspiradora! ¡Me chupa los labios! Eso fue muy gracioso. ¡Mira lo que le pasó a Linda! ¡Mis labios parecen bolas de masa hinchadas! ¡Todo es culpa tuya! ¡Es culpa de Alex! Se rió todo el tiempo y me distrajo. Ahora le daré una lección. ¿Qué has hecho, Julie? ¡Mi boca está llena de gusanos! Pero ahora podemos reírnos. Por cierto, olvidaste tu caja fuerte. ¡Esto es un frasco muy raro! No tengo idea de lo que es. Tal vez vale la pena probar. Y entonces todo será claro. ¿Cómo te sientes? Parece que algo me está pasando. Pero no entiendo qué es exactamente. ¡Oh! ¡Mila! ¡Alex se ha vuelto muy pequeño! ¡Exacto! Así se ve muy lindo. ¡Alex! ¡Agárrate fuerte! ¡Te llevaré a la mesa! ¡Oh! ¡Oh! ¡Gracias, Mila! ¡Pero podría ser un poco más cuidadosa! ¡Nos costas mucho, Alex! ¡Siempre quédate así! ¡Hasta ahora no me importa! ¡Guau! ¡Un pop-it! ¡Por fin puedo probarlo y saltar sobre él! ¡Genial! ¡Es incluso mejor que un trampolín! ¡Qué haces, Alex! ¡Disfrutando la vida! ¡Te ves muy lindo! ¡Un beso en el aire! ¡Dejaré de saltar! ¡Estoy muy cansado! ¡Creo que podemos jugar un poco! ¿Jugar a qué? ¡No voy a hacer tonterías! ¡Au! ¡No tenías que morderme! ¡Podrías decir que no! ¡Pero así es más divertido! ¡Hablas de divertido! ¡Ahora te mostraré lo que es verdaderamente divertido! ¡Una pelea! ¿Qué has hecho, Julie? ¿Quieres que derrote al gusano? ¡Es fácil! ¡Lo acabaré! ¡Hasta ahora no resulta así! ¡Nada! ¡Todavía tengo una oportunidad de recuperarme! ¡Bien hecho, Alex! ¡Estás ganando! ¡Toma, tonto gusano! ¡No queda mucho! ¡Gané! ¡Qué fuerza! ¡Genial! ¡Nos sorprendiste gratamente! Bueno, creo que es hora de volver a mi tamaño normal ¡Volviste a ser como antes! ¡Y estoy muy feliz por eso! ¿Puedo empezar esta vez? ¡Claro! ¡No nos importa! ¡Ven eso! ¡Tengo un nuevo iPhone! ¡Es genial! ¡Eso no es motivo de burla! ¡Todos tienen envidia! ¡Nunca tendrán un teléfono así! ¡Alex, no te metas! ¡Dame eso! ¡Cogeré tu teléfono! Parece que esta discusión tardará mucho tiempo ¡Démenlo ya! ¡Basta! ¿Qué estás haciendo, Mila? ¡Devuélveme el teléfono ahora! ¡No me molestes! ¡Estoy jugando! ¡Yo también quiero! ¿Y qué? ¡No me importa! ¿Qué has hecho? ¡Has tirado mi teléfono al suelo! ¡Vaya! ¡Esto fue incómodo! ¿Qué pasa, Alex? ¡Dámelo! Será mejor que no lo veas ¡Oh, no! ¡Lo rompieron! Lo siento, Julie ¡No queríamos! ¡No peleemos! ¡Mejor veamos qué tengo yo en la caja fuerte! Creo que escucho un sonido extraño ¿Qué? ¡No la puedo sacar! ¡Es como si se escapara! ¡No puedo creerlo! ¡Es una rana! ¡En serio! ¡No puede ser! ¡Que alguien me la quite de la cabeza! ¡Lo siento, pero no voy a tocarla! ¡O creo que me deshice de ella! ¡Oh, no! ¡Acaba de saltar sobre mí! ¡Qué gracioso! ¡Es muy resbaladiza! ¡Llévensela! ¿Qué has hecho, Julie? ¡Casi me la trago! Creo que la asustamos bastante ¡Mira qué linda! ¿Y qué tal si es un príncipe encantado? Voy a intentar besarla para ver qué sucede ¿Cómo funciona? ¡Mila besó la rana! ¿Y qué? ¡Tenía que comprobarlo! Tengo que comprobar yo que tengo en mi caja fuerte ¿Es un sombrero? ¿Y qué debo hacer con él? Intenta ponértelo Tal vez te puede quedar bien ¡Cuidado, Mila! ¡Tu rana ha vuelto a saltar! ¡Miren lo que le pasó! ¡Se ha convertido en chocolate! ¡Es cierto! ¡Vaya! ¡Es de chocolate! ¡Delicioso! ¡Ya entiendo cómo funciona tu sombrero! ¡Y yo ya sé qué hacer con él! ¿Qué has hecho, Julie? ¡Lo hice! ¡Convirtió mi teléfono en chocolate! ¡Bien pensado! ¡Qué delicioso! ¡Yo también quiero cambiar algo! ¡Pero no tengo nada! ¡Mira, Julie! ¡Alex se convirtió en chocolate! ¿Qué estás haciendo, Mila? ¿Por qué necesitas su dedo? ¡Alto! ¡No te lo comas! ¡Tienes razón! ¡No pensé en eso! ¡Ya sé cómo recuperar a Alex! ¡Sólo hay que quitarle su sombrero! ¡Es mi turno de ser el primero! ¡Creo que esta vez tendré algo delicioso! ¡Oh, sí! ¡Un batido de chocolate! ¡Se ve genial! ¿Quieres compartirlo? ¡Primero necesito abrirlo! ¡No eres muy inteligente! ¡Tienes que girar aquí! ¡Gracias! ¡Ahora vas a compartir conmigo! ¡Por supuesto que no! ¿Cómo pudiste pensar en eso? ¡Lo beberé yo mismo! ¡Por cierto! ¡Es muy sabroso! ¡Qué envidioso eres! ¡Yo te ayudé! ¡Está bien! ¡Toma! ¿Qué estás haciendo, Julie? ¡Desperdiciaste toda mi bebida! Si lo hubieses compartido, aún te quedaría. ¡Muy ingeniosa! ¡Es el turno de Mila! ¡No quiero abrirla! ¡Hay algo insípido adentro! ¡Es un pez asqueroso! ¡Te dije! ¿Qué haré con esto? ¡No puedo poner eso en mi boca! ¡Más bien cómetelo o nos ahogaremos! ¡Pero no quiero! ¡Solo por ti estoy lista a hacerlo! ¡Qué asco! ¡Qué horror! ¡Nunca volveré a comer pescado en toda mi vida! ¡Aún te queda! ¡Come ya! ¡Está bien! Creo que es mejor comerlo entero. ¡Increíble! ¿Cómo es posible? ¡No pensé que Mila pudiera hacer eso! ¡Cuidado! ¡Me lanzaste esto en la cara! ¡Fue muy gracioso! ¡No mucho! ¡Abre tu caja fuerte! ¡Oh! ¡Hay un caramelo! ¿Qué voy a hacer con él? Probablemente solo comerlo y eso es todo. ¡Delicioso! ¡Pero es muy poco! ¡Solo un pedacito! ¡Es extraño de comer! ¡Estoy de acuerdo! ¡Tal vez no vale la pena buscar explicación! ¿Qué me está pasando? ¡Ahora tienes toda la cara llena de dulces! ¡Y las manos también! ¡Vaya! ¡El dulce era mágico! ¡Mira! ¡Más caramelos aparecen! ¿Puedo intentarlo? ¡Genial! ¡Qué delicioso! ¡Mira! ¡Ahora también estoy lleno de dulces! ¡Genial! ¡Me encanta! ¿Eres Mila? ¡No! ¡Gracias! ¡Está bien! ¡Hurra! ¡Nuevas cajas fuertes! ¡Estoy lista para abrir la mía! ¡Tienes un frasco de Nutella! ¡Exacto! ¡Mira qué grande es! ¡Oye! ¡Mira dónde tiras la basura, Julie! ¡Ay! ¡Qué dolor! ¡Lo siento! ¡La Nutella me hizo desconsiderada! ¡Simplemente no puedo esperar para probarla! ¡Mira cómo se ve el chocolate! ¡Es una verdadera delicia! ¡Yo también quiero! ¡Genial! ¡Conseguí un poco gratis! ¡No te atrevas a acercarte a mi Nutella, Alex! ¡No se la daré a nadie! ¡Julie! ¡Estás toda sucia! ¡Oh no! ¡Parece que mi mano se ha atascado en la lata! ¡Parece que alguien necesita ayuda urgente! ¡Tira, Alex! ¡No quiero caminar así toda mi vida! ¡Estoy jalando! ¡Pero no sale nada! ¡Ayuda! ¡Me caigo! ¡Tú me pediste que jalara! ¡Ahora tengo una lata de Nutella! ¡Si quieren preguntarme cómo estoy! ¡Estoy bien! ¡Honestamente, no queríamos preguntar! ¿Por qué tienes mi Nutella? ¡Oh! ¡Aún tengo! ¡Es hora de ver qué hay en mi cava fuerte! ¡Uf! ¡Traigan las máscaras de gas ahora mismo! ¡Es queso con moho! ¡Las máscaras antigas no serán necesarias si te lo comes ahora mismo! ¡Creo que Mila necesita nuestra ayuda amistosa! ¡En realidad no pedí ayuda! ¡Creo que igual funcionó! ¡Te has comido casi todo! ¡¿Cómo es posible?! ¡Voy a vomitar! ¡Apenas lo puedo aguantar! ¡Es bueno que todo salió bien! ¡Solo queda mi caja misteriosa! ¡Oh! ¡Parece que hay un agujero negro adentro! ¡Parece que hay un agujero negro adentro! ¡Gracias!